La noche de ayer jueves en Órsola se volvía más negra de lo normal. El drama de la inmigración irregular volvía a castigar este pequeño pueblo costero de Lanzarote con la llegada de una patera en forma de zodiac que zozobraba en la baja de esta localidad y hacía caer a los 49 integrantes al agua. Miembros de la Cruz Roja, Emmerlán, otros cuerpos de seguridad y la propia población de Órsola asistía como podía a este nutrido grupo de subsaharianos, donde llamaba la atención la elevada cantidad de mujeres, muchas de ellas extenuadas por el viaje y el naufragio. La tragedia volvía a vivirse exactamente en el mismo lugar que el 25 de noviembre del pasado año cuando fallecían en la baja ocho personas. En esta ocasión y hasta el cierre de este informativo, cuatro inmigrantes habían perdido la vida pese a los esfuerzos de los sanitarios. Esta mañana desde Rescate y Emergencias del Norte nos hacen un balance a la espera de encontrar posibles nuevos cuerpos. Hasta ahora de la mañana en total vinieron la patera 49, se han salido 41 más 3 fallecidos y ahí en el agua perdido tenemos a 5, un niño y 4 adultos. No ha aparecido ninguno más. Todo lo que aparecieron anoche, lo que encontramos anoche, hasta las 2 y media de la mañana. ¿Habieron hasta las 2 y media de la mañana? Sí, no, más tiempo, pero bueno, hasta las 2 lo que apareció es eso. Nos separó hasta las 4 de la mañana. Lanzarote vuelve a hacer noticia en todo el territorio nacional, incluso en Europa, por ser uno de los puntos de entrada más frecuentes de las mafias de la inmigración. Lanzarote vuelve a hacer noticia en todo el territorio nacional, incluso en Europa.